Yolanda La reina de la parranda Que linda se ve Yolanda Cuando baila la cumbiamba Que linda se ve Yolanda La reina de la parranda Que linda se ve Yolanda Cuando baila la cumbiamba Que linda se ve El Ariel, El Ariel Yo quiero ser como Ariel, yo quiero ser como él Escribe, canta, diseña y hasta le baila, vale Yo quiero ser como Ariel, yo quiero ser como él Porque hoy toda la negrita está loquita por él El coro, el coro, lo quiero escuchar, el coro, duro Como Ariel, yo quiero ser como Ariel, yo quiero ser Escribe, canta, diseña y hasta le baila, vale Como Ariel, yo quiero ser como Ariel, yo quiero ser Oye, ese coro lo quiero escuchar más fuerte Como Ariel, yo quiero ser como Ariel, yo quiero ser Yo quiero ser como Ariel, yo quiero ser como ella, tú lo ves Como Ariel, yo quiero ser como Ariel, yo quiero ser porque le escribe, porque le canta, y hasta le bailaba de tu bebé. Y llegó otro beso, Ri-Ra. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Si re la, si re la sol, do mi sol Do mi la sol, si re la, si re la sol, do mi sol Do re mi fa sol, re mi fa sol la, re mi fa sol la sol Do a mi re do Profesor, profesor No, 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 no ¿Puedo ir al baño? Estamos en el que ha tratado un video No, no, no No, no, no Un beso Cantante de lujo Rolando Padilla Vaya cabrilla Caminito de Juarena Encontré a la novia mía Que pisa la morena La que juro que me quería No recuerdo aquella tarde Cuando una rosa la ensomaba Tanto te camino Si era verdad que yo me amaba Ay, Caminito de Juarena Que se me fue De Juarena Ay, Caminito de Juarena Que yo encontré De Juarena Ay, Caminito de Juarena Que se me fue De Juarena Ay, ay, Pacozo como llama Pacozo Eh, mamá Pacozo Eh, papá Pacozo La rumba negra Pacozo Te está llamando Pacozo Eh, mamá Pacozo La rumba buena Pacozo Está sonando Pacozo Eh, papá Pacozo Eh, mamá Pacozo Ay, ay, Pacozo Mi compadre Dímelo bonito Juan José Bernal Tócale bonito Compadre Pacozo Eh, mamá Pacozo Eh, papá Pacozo Eh, papá Eh, papá La rumba negra Pacozo Está sonando Pacozo Y los tambores Pacozo Están llamando Pacozo Eh, mamá Pacozo Eh, mamá Pacozo 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 ¿Y la vaca vieja? Y dice así Oh, muchas gracias Vaya Y arriba vaca vieja que te traigo un baile pa' gozar Y arriba vaca vieja que te traigo leche pa' beber Y arriba vaca vieja que te traigo whisky pa' beber Y arriba vaca vieja que te traigo un piano pa' tocar Y arriba vaca vieja ¡Ya se acabó! Vaya Muchas gracias por esos aplausos